Luego de 36 días que el puente sobre el río Ariporo Colatzara en el departamento de Casanare, hoy se habilitó este puente militar que fue construido por el Ejército Nacional y el Instituto Nacional de Vías, INVIAS. Si nos encontramos aquí en el puente metálico semipermanente que se conecta con la estructura que quedó del puente Ramón Basurto que comunica el municipio de Paz de Ariporo Colato Colosal, quiero brindarle más que un saludo, un agradecimiento muy especial a todos los soldados, los suboficiales, los oficiales que trabajaron del batallón de ingenieros militares, del grupo Marte, de la decimosexta brigada, en general todos los comandos que participaron aquí en todo el despliegue logístico de operaciones, de montaje, esos turnos y esos horarios incansables. Nos habíamos comprometido con la comunidad a que esto se hiciese en 90 días, pero gracias a ese trabajo fuerte, eficiente, comprometido de nuestras fuerzas, de nuestro Ejército Nacional, se logró habilitar el paso en 32 días y nos llena de orgullo, nos llena de satisfacción como Instituto Nacional de Vías, trabajar coordinadamente con el Ejército Nacional, con el batallón de ingenieros, superando estas emergencias y trayendo esperanza y calidad de vida a todos los colombianos. El Ejército Nacional fue el encargado de entregar el puente militar el pasado 14 de noviembre del presente año a los departamentos de Casanare y Arauca. El día de hoy hacemos entrega ya de nuestro puente militar sobre el río Ariporo, ya con el fin de sacar adelante este proyecto importante que nació de una idea de nuestro comandante de la octava división, en coordinación con el ingeniero Salomón Sanabria, gobernador del Casanare, y que hoy lo estamos llevando ya a buen término. El día de hoy ya nuestros habitantes de Arauca y Casanare podrán realizar su cruce, de acuerdo a unas normatividades que empezarán a informarse a la población civil, para que los Arauca y Casanare nuevamente queden unidos y podamos nuevamente darle vía a nuestra región, a nuestra economía y a nuestra sociedad. ¿Siempre el Ejército va a estar presente ante la necesidad de la comunidad? Nuestro Ejército siempre está presente, siempre. Nosotros terminamos esta obra con los ingenieros militares, pero la seguridad del departamento siempre va a estar custodiada por nuestros soldados de la 16ª Brigada, acompañándolos en todas las actividades, no solamente esas actividades de acción integral, sino también las actividades normales de nuestra población del Casanare y Arauca. La gobernación del departamento de Casanare le agradeció al Ejército Nacional y al INVIAS por habilitar el paso en 36 días. De parte de la gobernación del departamento del Casanare agradecemos a todo nuestro Ejército Nacional porque priorizaron en el marco de una crisis vial que pueden tener algunos sectores, priorizaron a Casanare. Este eje vial que conecta Arauca, también Boyacá, hoy ha recuperado su movilidad. Los campesinos, los ganaderos, los agricultores, los servicios de educación para la primera infancia, los servicios de salud que se necesitan con esta estructura militar ha llegado a su normalidad. ¿El Ejército es un aliado estratégico para la gobernación del Casanare? Desde la gobernación de Casanare a nuestra 16ª Brigada, nuestra 8ª División, nuestro SECON 4 y desde luego a un oficial que ha estado aquí en territorio y que conoce, mi general Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares, muchas gracias por haber priorizado esta infraestructura y recuperar la movilidad en Casanare. El técnico en instalar puentes militares del Ejército Nacional explicó cómo se construyó el puente y qué material se utilizó. Nos encontramos hoy en Paz de Ariporo, Casanare, realizando la instalación de una estructura modular semipermanente de 64 metros de longitud. Este es un puente tipo acro de fabricación americana, el cual está en una capacidad de carga de 52 toneladas. La configuración que hemos diseñado para este tipo que se requiere en el punto es un puente de configuración doble doble reforzado 2. Desde el lunes festivo quedó habilitado el puente militar sobre el río Ariporo en el departamento de Casanare y solo será para 52 toneladas de peso.